Correcto como no, aquí está con ustedes para toda la unión americana y parte del mundo inolvidables de hermanos Arredondo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo, no sé lo que me pasa cuando me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo, no sé lo que me pasa cuando me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Chiquilla cariñosa, me traes atarantado Yo sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me traes atarantado Yo sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo No sé lo que me pasa cuando me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo No sé lo que me pasa cuando me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Gracias, gracias